Vaya, miren, aquí está lo que me regalaron para el día de hoy, así que la voy a tomar ya, no se lo meto, porque salió lo tarde, miren, todavía estoy de mi cumpleaños, y me hemos pasado el día de hoy, pero este video lo estoy haciendo ahorita, y estamos a romper la cárcel, y me regalaron, miren, 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 ya le dimos la vino que la quiere para él, o sea, se puede entrar, por favor, lo primero que voy a hacer es, este es mi café, yo voy a pedir que la voy a entrenar, pero esta, miren, miren, a ver, que bonita la, 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 como se llaman, la chicharita, miren, a través de un chilo, miren, me acabo de llegar a la playa, pero me lo acabo de dar también, Vaya, miren, aquí estoy haciendo los cafecitos, para la amiga de nosotros, para la viña, y por supuesto que para mí, miren, ese cafezazo que me voy a echar yo, solito, ya van a ver que rico me va a quedar, y hoy me lo merezco, porque hoy es el día del papá, y a la vez es el día de mi cumpleaños, por lo tanto es doble, y así que yo lo voy a deleitar con este casito, no es posible que me lo arreglaron hoy, y no la estrene hoy, el día de hoy, señores, así que ustedes van a ser testigos, de como yo, como decido estrenar este casita, el día de hoy, así que, aquí está la canita, la canita, la canita, la canita se filó el marido, y el mismo de estos café, se les vinieron a regalar de, de, exactamente, de la misma noche, mmm, que rico huele en el tamal, esta pan de lo que huele, no huele en el tamal de, de, listo, vamos a probar, Ahora estoy preparando estos 2 cafés y los voy a llevar a esta muchacha porque ya me gustan cafés especiales. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, miren qué rico me quedó este cafecito. Bien sabrosito. Miren en la casita. Yo voy a hacer el que la voy a tocar. Acompañen. Yo les mostré unas platicaditas con estos tamales que están aquí. Yo sé que ya ustedes ya lo vieron. Tamalitos. Ahí lo ven. Ahí están. A mí los tamalitos. Yo me los voy a comer. Y voy a empezar a llevarles mi cafecito a estas muchachas. Permítame. Vaya, pues miren este día ha sido un día muy especial. Quiero hablar algo muy bonito de mí. La verdad honestamente, la verdad honestamente, acabamos de llegar de la playa. Y fuimos a disfrutar. Y la verdad que este es el lujo de ir a la playa. Es un lujo inalcanzable. Inalcanzable. Verdad. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Por todo lo que pasa en mi vida. Yo puedo ir a la playa. En la mañana. En la tarde. En la noche. En la media noche. Porque hasta cerca. O hasta 15 minutos. O hasta 15 minutos. Si la carretera estuviera buena. En este café. En el barrio. En el barrio. En el barrio. En el barrio. y esa harán lluvia, porque acá es una harán lluvia de las buenas ya les voy a enseñar ya la harina ya le hará el cuadro está rico el tomate, muchas gracias a esta persona que lo trajo miren deleitándome un café deleitándome un café el día de mi cumpleaños comí tamal en la buena mañana comí desayuno con tamal a buena mañana comí almuerzo, he tomado café sorbete y ahora este tamal y este café y con esto vamos a ver qué razón la obra de mi pastilla también quiero que sean testigos siempre como siempre la predicción de mis pastillas mis pastillas las cargo, miren si algún día alguien se quisiera robar mi volado qué bonito el maletín solo pastillitas, miren pastillas, pastillas y más pastillas entonces como les digo es esa persona que le robaron ay dios mío va a tener un gran cargo de conciencia por mis pastillitas por ejemplo, las pastillitas cargas bueno, entonces ahorita mismo vamos a proceder permítanme vamos a proceder a agarrar la ruta bueno, miren, esta se llama la casita restaurante estaba ubicado en Gatisburg en Gatisburg estaba ubicada la casita restaurante de pupuserilla y venden bastante comida centroamericana de hecho es bien rica la pupusa y la comida y bien aseado y bien familiar no me están pagando por el denuncio pero el dueño de ahí un gran amigo mío es y lo será siempre no sé por qué razón alguna cosa bueno él me regaló esta camisa pero se me hace a mí que él es una de las personas más, más, más generosas de este mundo que conocí yo como jefe como jefe, verdad porque él fue mi jefe y por alguna razón de la vida yo me tuve que ir para acá pero él siempre es un buen amigo siempre me hace llamadas a veces yo le hablo y me contesta bien educadamente lo felicito, se llama Don Mario el señor, el dueño de la profesión con sus hijos, verdad yo tuve el honor y el placer de haber trabajado con todos sus hijos y pues todos felices y contentos como les digo él una vez me dijo ay Carlos fíjate que abrí un restaurante como no me gustaría que estuvieras trabajando conmigo y está muy divertido y me dije así por lo menos un gran halago porque la verdad yo ya no puedo ir ya no pudiera ir a Estados Unidos y no quisiera intentarlo tampoco quisiera que Dios aquí me tenga y me tenga con lo normal con lo básico de la vida verdad de hecho y ahora voy para 54 años a partir de las 12 de la noche en adelante ya puedo decir tengo 53 y voy camino a 54 de hecho es una gran felicidad eso una gran felicidad bueno hoy quería decir verdad que es el día de los padres decir a todos los padres de que la vida no ha sido fácil pero decirles feliz día del padre a todos y los que están cumpliendo años también y que bueno la vida no es fácil porque hay que luchar y luchar y luchar por sacar sus hijos adelante verdad la vida en cada país es diferente pero me imagino yo que el único país donde yo viví fue Estados Unidos y ni es difícil ni es fácil verdad pero si en Estados Unidos hay trabajo para los jóvenes y allá el que no quiere no trabaja señores así que allá trabajo hay en barbaridad trabajo hay en barbaridad así que los jóvenes allá es fácil ser padres pero porque pueden trabajar pero lo difícil es saberlos educar para que no agarren malas mañas en todo ese aspecto así que jóvenes háganle caso a sus padres agarren los consejos se los dice aquí un buen amigo y por favorcito agarren los consejos salgan adelante y triunfen en la vida verdad así que chau chau adiós yo ya me fui ya se dieron cuenta que todo lo que hice el día de hoy como mi canal se llama el diario vivir de Don Mauri y esta linita y Don Mauri ahorita está platicando por eso no las pude enfocar pero en otro día será chau chau adiós